¡Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Desolate City Last Show! Bueno, en la parte anterior, que fue antes de las vacaciones, aunque para vosotros después, estuvimos, continuamos por las cloacas y nos fuimos encontrando muchos bichos desagradables, que salían como de unas crisálidas y supuestamente teníamos un camino que llevaba al exterior, pero necesitábamos activar como un cuadro eléctrico y no encontrábamos la llave por ningún lado y ahí se acabó quedando la cosa, no la encontré al final. Por suerte, contacté con el creador y ya sé dónde está y me da mucha rabia porque hubo un comentario hace varios vídeos que dijo, Adri, aquí te has dejado una cosa y yo pensaba que iba a ser algo opcional o algo de munición y el creador me confirmó que ahí era la llave que necesitaba. Y es que no esperaba que tuviera que volver tan atrás, tío, para encontrar esa llave, pero sí, por lo visto estaba más atrás. En fin, perdón... Así que nada, nos tocaría continuar, pero antes vamos a hacer de manera muy rapidita lo del tema del sorteo. El que quiera o si ve esto dentro de un tiempo el vídeo lo puede saltar si quiere. Vale, ahí lo tenemos. Pues al final se han apuntado casi 50 personas, ni tan mal. La verdad, o sea, me da hasta pena tener un único código para repartir, pero bueno. Eso sí, he tenido que descartar alguno porque, chicos, no, no soy tonta. Si intentáis apuntaros varias veces al menos, intentad que no se note. Pero bueno, quitando eso, que tenemos aquí la lista larguita, simplemente tendríamos que darle a sortear y vamos a ver quién nos sabe. ¡Pues nuestra persona ganadora es Rumi! ¡Muchísimas felicidades! Cuando termine... Bueno, más bien cuando vaya a publicar este vídeo te enviaré el correo al que me proporcionaste en el sorteo. Y si por un casual tienes problemas para canjear la clave o no te llega el correo o lo que sea, me contactas e intentamos solucionarlo. Pues nada, muchas gracias a todos, enhorabuena a Rumi. Y ahora ya sí, nos toca continuar con el juego. Vale, pues ahora sí, continuemos. Estamos aquí en las cloacas. Es cierto que no hicimos demasiado... Que claro, el último guardado siento que los desperdicie un poco, pero bueno, vamos a intentar continuar. Es que no me apetece estar rehaciendo lo de los últimos 15 minutos que estuve dando vueltas, la verdad. Pero bueno, vamos a volver rápidamente para atrás para recoger esa llavecita y así poder avanzar. Vale, creo que era aquí abajo. Sí, aquí, aquí está el brillito. Llave de las cloacas. Espera, pero pone... Ah, vale, esa es la del panel de energía. Pensé en mirar lo del comentario la otra vez, pero de verdad que estaba convencida de que eso no iba a ser la llave. Así que ha sido un poco error mío, la verdad. Me imagino a la persona que me indicó lo del brillo gritándome en el anterior vídeo. ¡Adri, te lo había dicho! Vale, ahora cuidado porque lo mismo alguna de las crisálidas que antes no se abrían, se abren por haber conseguido la llave. Volvemos por aquí. A ver, yo sabía... Joder, y encima me golpea. A ver, ahora... ¿Cómo voy de bebida? No estamos comenzando muy bien. A ver, es que claro, encima llevo un tiempo sin jugar, así que tengo que recordar un poco. Joder, es verdad que en este juego esquivan de una puta manera. Me dan ganas de reempezar, ¿eh? Primer bicho y ya me llevo cuatro hostias. Menos mal que en verdad teníamos un montón de botiquines. Gracias. ¿Por dónde era...? Vale, después del panel de energía voy a volver ahí. Porque ahí había una palanca que no me dejaba activar y parecía que eso era algo opcional. Vale, aquí tenemos un botiquín. Me lo voy a llevar ya que acá está el otro. Pero había otro botiquín que nos habíamos dejado en otra sala. Este seguramente se va a abrir cuando salga del cuarto. ¡Bien! Por fin abrimos esta sala. ¡Ay, Dios! Que hay uno de estos. Vale, eh... Vale, bien, 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 bien. ¡Donator! Vine a filmar tu concierto y acabé filmando el apocalipsis. Tendrás que descalabrarle los cachetes a esos maníacos. ¡Ay, un guardado! Gracias. Bien, 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 bien. Al menos ya tengo un par. La centralita muestra un error de suministro. Sin tapa de seguridad y los cables cortados. Nada que pueda hacer por ahora. Espera. ¿Nada? Ay, Dios, no me jodas que... ¡No! ¡No me digas que no puedo hacer nada aquí dentro! ¡Que si no me quedo en el mismo punto en el que estaba! Me voy a matar. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Ay, no, tío. Otra vez no. Que una cosa es quedarme perdida a los 25 minutos y otra al comenzar el vídeo. Ostras, pero es que no encontré nada más para recoger. Entonces tengo que encontrar unos cables o algo así. Daba la sensación de que era eso lo que me faltaba, ¿no? Ostras, tío. Y es que el problema es que como el juego es muy nuevo, creo que no hay gameplays que pueda usar de referencia si me pierdo, ¿sabes? Bien, bueno, al final, para no perder excesivo tiempo otra vez, he vuelto a contactar al creador. Y de nuevo tenía que volver más atrás de la cuenta para conseguir un objeto. En mi defensa, en este caso, voy a decir que hace por lo menos dos semanas que vería esto, así que es comprensible que no me acordara. A ver, aquí más adelante había un objeto aquí. La verdad es que me da un poco de rabia lo de que te hagan volver tan atrás para recoger objetos. Uy, estuvo cerca. Aquí está, esto. Es que además, como estas cosas no te dejas recogerlas la primera vez. O sea, me podía haber pasado esto mismo con lo de la llave inglesa si no me hubiera fijado en su momento. Vale, ahí tenemos los cables. Bueno, básicamente he reiniciado la partida del inicio del vídeo, ¿vale? Porque no habíamos hecho nada. Lo peor de todo es que creo que me he llevado el mismo número de hostias que la otra vez. Así que, bueno, al final ha sido más o menos lo mismo. Lo que pasa es que no he llegado a coger el botiquín que estaba junto al guardado, porque sabía que iba a necesitar un hueco ahora. Pero sí he recogido el safe. Bueno, he recogido los dos ahora que lo pienso. Tenía que haber dejado el que estaba junto a los cables. Para tener un poco más de espacio. Pero bueno, que por lo menos no vamos mal de guardados. Por eso tampoco he decidido rehacer la parte final del anterior vídeo. Así que nada, ahora toca volver una vez más. Supongo que alguno de los bichos que estaban atrapados se liberará. Espero no llevarme demasiadas hostias. A ver, aquí estaba esto, ¿no? Ah, vale, aquí ya se me han liberado los dos. Entonces sería el que está junto a... Junto a la puerta, que ahí había uno también. Vale, cuando arreglemos la energía me tengo que acordar de volver a la sala esta que no me dejaba activar una palanca. Porque tiene pinta de que esto es algo más opcional. Eh, mierda, me están acorralando. Me cago en la... En fin, a ver, tú ya... ¿No? Será a lo mejor al activarlo. Ha salido el cámara este que está aquí. Bien, he empalmado la conexión. Vale, por fin. Esta centralita nutre de energía a la puerta electrónica que sale a las calles de Grey Bay, pero se activa desde otra sala. No es lo mejor, pero funciona. Vale, a ver. El bicho este sí que va a saltar, seguro, ¿no? ¿En serio? A ver, vale. La sala esta estaba más a la izquierda, ¿verdad? Me cago en la... No me lo creo. No me lo creo. Pasaron cosas. Ay, no, que no era esta sala. Bueno, aquí había un botiquín. No, 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 no. Menos mal que en esta zona hay muchos botiquines. Joder, yo me daba por muerta, ¿eh? No sé cómo cojones se sale Obivadei. ¿Había un segundo botiquín ahí? En esta zona dan un montón. En comparación con otras. Vale, sí, pues... Pues por atrás creo que no era, ¿verdad? Sí, porque esto es el guardado. Bueno, me ha servido para agarrar un botiquín porque soy inteligente. Perdón. Joder, tenía que saberme ya esta zona de memoria. Si la he recorrido 30 veces buscando los objetos. Ay, tío, ¿por qué estoy esquivando esto tan mal ahora? Me está dando muchísima rabia. Al final tenía que haber matado a esos bichos. Me habría salido mejor. Para la cantidad de hostias que me llevaba antes... ¿Dónde era? No, tío, no me acuerdo dónde era. Al final sí que era por la izquierda, ¿verdad? Joder. ¡No, otra vez no! Al final me voy a tener que llevar el botiquín. Vale, aquí abajo era. Vale, sí. Lo sabía. Eh, botón erróneo. No me apete. Ay, tío, es que me estoy encerrando. Pensaba que había un camino por abajo. Eh, no quería hablar con el cartel. Vale, ¿puedo activar esto? Vale, ahora ya puedo ir hacia la puerta que me llevará hasta las calles. ¿Aquí esto era algo obligatorio? Si las cosas han sido así en interiores, no me quiero imaginar cómo serán los exteriores. Espera, no. Esa respiración... No me jodas, ¿es en serio? Ah, es la tía, ostras. Tú otra vez. Ahora soy yo quien te sorprende. Ostras. No te dejaré ir. No tendrás tanta suerte como la última vez. Espero no morir. Oh, tío, es verdad que esta tía tenía una habilidad para esquivar impresionante. Ahora, tío, ¿por qué daban tantos fotiquines? Por cierto, ¿cómo...? Ah, joder, le estoy dando el menú y no me lo abro. Joder, es que tengo poquísimo... Tengo poquísimo espacio para maniobrar, tío. A ver si se me... Joder, es que así no tengo para reaccionar cuando empiezo a parpadear. Este paso voy a ir a cuchillo, ¿eh? Y a tomar por culo. Eh, ¿qué cojones? Estaba súper alejada aún de mí. Me he hartado. ¿Qué pasa? ¡Joder, déjame huir al menos, señora! Esto no me viene bien para la tendinitis. Yo estaba segura que lo de esta habitación era algo opcional. Me estoy arrepintiendo de no haber cogido el otro botiquín. Dios, es que como me maté tengo que rehacerme todo. Creo que después de esto voy a guardar sí o sí. Odio que esquive, odio mucho que esquive, tío. Tío, mira cómo esquiva a la hija de puta. Ah, claro, no puedo volver a mi vida. Imprensible. Joder, tío. ¿Qué porcentaje tiene de esquivar? Es una puta mierda. No es por nada. Me encanta desperdiciar la mitad de mis balas. Como si tuviera tantas. Que por cierto, he gastado ya la mitad. Ay, gracias. Me he llegado a morir. Bueno, quizás sí he muerto. ¿Estás bien, amigo? Mi cabeza. Eso último fue inesperado. La última vez escapó sin más. Ahora ha aprovechado un último golpe para alargarse. Las cosas están poniéndose feas. Creo que es hora de recoger los botiquines que no habíamos recogido. Ay, Dios. Tengo que pasar por esta sala otra vez. Tú te vienes conmigo. Vale. Y lo voy a usar ya. Vale, vamos a guardar. Gracias. Vale, por lo menos ya nos hemos quedado después de la batalla. Vale, entonces ya es ir al panel. Vaya, yo que pensaba que eso era algo opcional que estaba consiguiendo hacer. Al final era obligatorio. Lo que sí que no esperaba era una batalla en ese sitio. Y con el esquiva encima que tiene la tía esta. Al final los he usado todos. Me ha dado bastante rabia tener que gastar uno cuando me han encerrado los huchos. Pero bueno. Este paso voy a matar a alguno. A ver, en verdad voy a salir ya de la sala. Si consigo hacerles una cinta sería lo ideal. Vale. Ay, no me acordaba. Señor, ¿viene arriba o...? Como esquivan todos. Estos bichos que eran exactamente... ¿Era culpa de la secta también? O... Pero me hace gracia, como varias criaturas distintas aquí. No solo los maníacos, sino que tienen la tía psíquica. Tienen los bichos de las crisálidas. Vale, aquí había algo de una nota que esto lo tenía que usar ahora, ¿verdad? El dispositivo de la puerta. Tiene dos contraseñas, fácil y difícil. Tiene una secuencia de iluminación mediante los diodos de color rojo, naranja y verde. O sea, tiene que repetirse como me diga la puerta o es el orden este que dice aquí, rojo, naranja y verde. Supongo que ahora lo comprobaremos. ¿Por aquí abajo había ido? Creo que sí. Sí, va. No, había algún objeto y ya está. A ver. Este sitio. Aquí. Es el puto Simón, dice, ¿eh? Vale, y tendré que poner otra, ¿no? ¿Ya está? Vale. Bueno, muy difícil no era. Vale, vale, exterior, por fin. Ay, Dios, creía que me estaban pegando a mí, Dios. ¡Guau, eh! No puedes hacerle eso a más de una vez. Joder, está fuerte la señora. Que vamos a tener que ayudarla. Y que se convierta en nuestra amiguita. Quiero salir. Pues solo tengo un botiquín, no quiero gastarlo en ella. Tío, mira eso. Parece que la gente ha querido controlar a los maníacos con estas hileras de fuego. Ahora lo suyo sería hacer una señal de auxilio desde algún lugar elevado. Como en una azotea. A poco que consiga que uno de los helicópteros que escuché me recoja, podré largarme de esta maldita ciudad. Al final no he encontrado el código para la caja fuerte. No sé si lo conseguiré aquí. Parece un científico. Bajo la bata sujeta un documento. Comunicado de Prometeus. Debido a una explosión la cual aún estamos investigando, se han liberado dos proyectos de pruebas bajo el nombre en clave Kitiara. Ambos sujetos femeninos llegaron en coma, sin ninguna esperanza de vida. Y a través de nuestras pruebas en simuladores, decidimos que ese 82% que nos arrojaban los datos podrían salvar las vidas de estas personas. Vale, ¿está hablando de la tía psíquica? ¿Eso significa que hay dos de ellas? Ambos sujetos son hermanas mellizas, cuyo estado crítico fue debido a un accidente de tráfico en el que se encontraban juntas. Kitiara 1, denominada como la mayor, ha sufrido una mutación en cadena. Tanto la explosión como ella han provocado que el caos se propague por toda la ciudad. Kitiara 2, denominada como la pequeña, obtuvo correcciones gracias a un lapso de tiempo que permitió mejorar este proyecto. El dispositivo a modo de casco en su cabeza monitorea y ayuda a propiciarle algunas mejoras que no pudieron aplicarse en su hermana. La agresividad descontrolada perdura en ambas. El objetivo de este equipo siempre ha sido en pos del progreso. Ambas hermanas nunca habrían dejado el laboratorio hasta asegurar su completa restauración. Ahora les pedimos que si es posible, acaben con ellas. No son las que una vez fueron y la investigación ya no podrá continuar. Además del peligro que suponen estar libres. Atentamente, la cúcula de Prometheus. ¿Vale? Así que esta tía psíquica es una de ellas. Supongo que es la pequeña. Entonces la pregunta es dónde está la mayor. Entonces, ¿la mayor es la que ha creado a los tíos estos? Nada que hacer. Vale, ¿esto es por dónde he venido? O sea, ya no puedo... Vale, sí, se puede volver atrás. Era lo que quería comprobar. Más que nada pensando de cara a... Si consiguiera el código este, ¿sabes? Que lo mismo ya no... Era algo de más atrás. Yo lo tengo en cuenta, por si acaso. Vale, acabo de guardar. No voy a guardar de nuevo. ¡Oh! Munición, gracias. Y más munición. Lo agradezco porque acabo de gastar gran parte de esta. Otro sectario. Empiezo a estar harto de vosotros. Por favor, no me mates. Sé algunos secretitos de vuestro club de poderosos. El tráfico de influencias, etc. Solo necesito saber si estáis involucrados en el incidente de la farmacéutica y los maníacos. Sí, pero de forma indirecta. Lo juro. Financiábamos sus proyectos desde fuera. Aportábamos decisiones ligeras en la compañía. Debería pegarte un tiro aquí y ahora, basura. ¡No lo hagas! Nuestra organización secreta se inició hace muchas décadas con el difunto padre del actual director del teatro. Pero es la forma de cambiar las cosas. La gente ya no cree en los políticos. Mira a tu alrededor, capullo. ¿A esto le llamas cambiar las cosas? A mal, claro. Ojalá la vida te dé lo que te mereces. Yo me largo. Nada por aquí. Hola, ratita. Voy interactuando un poco con las cosas porque ya he visto que a veces puede haber objetos. munición. Vale, otro botiquín. Sí, sí. Debería llevármelo. Espera, ¿por dónde es? Es un cuarto de contadores. Nada que hacer. ¿Puedo simplemente ir para arriba o por aquí? ¿Por la izquierda puedo ir para arriba? Ah, vale, sí. Aquí hay algo. Ah, mira, un guardado. Genial. Uy, mucha gente. Vale, y parece que debo ir para allá. Bueno. Esto va a acabar mal seguramente. Vale, se ha muerto rápido. A ver si puedo intentar... ¡Uy, qué poca vida tiene la chica esa! Vale, está bien saberlo. Uy, que podía ir por arriba. Vale. Vale, vale, vale. No está costando mucho matarlos. Bien, 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 bien. Igualito que antes, que me lleve 30.000 hostias. Vale, los niños suelen tener muy poca vida. Y las mujeres también parece que tienen... Vale, eso no ha salido bien. Vale, falta la... La niña creo que tenía un par de tantes. Ah, no, solo uno. Vale, vale. Por aquí... No. Oh, dios. Vale, que me vienen de varias direcciones. Eh, la otra vez tenía solo dos toques, cabrón. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Balas. La máquina expendedora vende latas de una marca llamada 6, cuyo sabor es zarzaparrilla. ¿Qué? Bueno, a ver, he visto cosas muy raras. Me sorpre... No me sorprende... No me debería sorprender a estas alturas, perdón. No sé hablar a veces. Sí, ¿qué vi la otra vez? Era... ¿Patatas sabor lenteja o algo así? ¿O pipas sabor lenteja? No sé, una cosa muy rara. No las probé, pero era como... ¿Por qué existe esto? Vale, el señor policía está encerrado. Ay, joder, quería... Soy estúpida. Quería aprovechar que se habían puesto en línea y justo se mueve. Odio que a veces me tarda en cambiar de arma. Me deja muy vendida. Vale, al menos ya sabemos por dónde ir. Precisamente estaba pensando... ¿Me darán un mapa o algo de la ciudad para saber a dónde estoy lleno? Vale, aquí aún hay un par de aquí, pues. Au. Oh, mira el metro. Vale, eso es un botiquín. Me voy a esperar... Bueno, en verdad casi me podría curar ya. Más que nada porque necesito recoger algún objeto. Es el teatro. Ni idea de si se puede volver a entrar. No voy a comprobarlo. A ver, por aquí sigue ese. Aquí hay varios enemigos. Creo que he visto algo brillante. Ah, joder, claro. El brillante que he visto es el botiquín de antes. Guay, mucha gente, ¿eh? Voy a intentar entrar al metro a ver qué pasa. Lo mismo ni puedo entrar. Han bloqueado el metro. Vale. Efectivamente no podría. Joder. Los esquives, de verdad. Os ponéis en línea. Estaría muy bien. No, no les apetece. Bueno, aquí delante sí están en línea. No, sería el cuchillo. Vale. Queda uno. Al menos me estoy apañando ya mucho mejor con el cuchillo que antes. Dentro de que alguna vez me la siguen liando. Vale, vamos a usar ya esto y a recoger el de antes. Pero creo que no lo estamos haciendo mal. ¿Puedo seguir más a la izquierda? Joder, cuánta gente, tío. Qué pereza. Me da mucha pereza. ¿Este metro puedo entrar? No. Vale. Que además, no sé si en el Desolate City original. Sí que puedo ir por el metro, me quiere sonar. O a lo mejor me estoy liando yo. O sea, hace cinco años que lo grabé. Es posible que me esté confundiendo con otro juego. ¿Qué pasa si en el caso del policía? ¿Qué pasa si en el caso del policía? Tú que parecías invencible. Aunque se ve que no te has estado quietecita. No sé si eran supervivientes o maníacos, pero has muerto matando. Ah, vale. Está muerta, muerta. Creía que era solo herida. En el fondo, esta tía fue otra víctima más de todo esto. Vale. Llave del portal. Pues no me cabe el guardado. Pero por lo menos ya sé que está esto aquí. Vale. Pues creo que voy a volver a... Bueno, voy a abrir con la llave. No vaya a ser que haya otro guardado en la otra sala. Pero sí, creo que la idea es ir dejándolo ya. A ver. Era esta de aquí, ¿verdad? Bueno, menos mal que hemos dejado ya todo limpito. Bien, he usado la llave. ¿Algo por aquí? ¿Hay gente? Predije este desastre y lo documenté en mi manual de supervivencia posapocalíptica. Tío, vaya susto nos has dado. Perdonad por el sobresalto. Vengo de abrirme paso entre las calles como buenamente he podido. Ya veo, pero no podemos largarnos así como así. Mira, ¿ves a esos tres de ahí arriba? Son... Eran inquilinos de este edificio. Ahora están haciendo guardia. Sus putos vecinos son ahora locos de esos. Es una suerte que hayamos bloqueado las escaleras con lo que hemos ido encontrando. Pero esto no será eternamente seguro. Vivís fuera del centro, el cual es ahora lo más inseguro. La única alternativa sería huir por los bosques de la periferia, pero aún así no se han contado que los maníacos han dado caza a la gente. No tengo tiempo que perder. Yo haré lo que pueda por dejar esta condenada ciudad. Echa un vistazo a ese armario. Ahí tengo las llaves del portal donde vivía. Es en la calle paralela de abajo, junto a una boca de metro, en una puerta doble de madera. Ocurre lo mismo que aquí. Muchos de los inquilinos son maníacos y es una trampa mortal ir ahí. Desde ahí puedo tratar de enviar una señal de socorro. Aún así tengo que intentarlo. Gracias por la ayuda y... Buena suerte. Lo único que sé es que no me convertiré en un maldito maníaco. ¡Nunca! Vale. Entonces... Ha dicho que era por abajo. Junto a una boca de metro. Dejo calle paralela. ¿Esta? Sí. ¿Lo tengo guardado aquí? Yo quiero un guardado, por favor. Es que si no me toca volver muy atrás. Vale, vale, enemigos, ya está. Me vuelvo para atrás, aunque tenga que irme un poquito lejos. Es que si no... Por lo menos ya está todo limpito. Así que simplemente es volver atrás y... Bien, hemos llegado. Así que nada, vamos a usar un guardado. Ahí estamos. Sí, sigo teniendo varios y otro más que podemos recoger. Creo que ese por ahora lo dejaré ahí. De todas formas, creo que no me queda demasiado juego. En verdad no era muy largo. O sea, supongo que habrá que pedir a lo mejor la señal y me dirán de... Vale, vete a este sitio para que te recojamos o alguna cosa así. Y a lo mejor ahí termina. No tengo ni idea. Aunque claro, habrá que encontrarse con la segunda tía psíquica. Lo que no esperaba es que se fueran a cargar a esta así como así. Yo creía que podría ayudarla y que se volvería mi aliada o alguna cosa así. Pero parece que no. Así que nada, pues vamos a volver al título. Y aquí se queda esta partecita. De Desolate City Last Show. Al menos por fin hemos podido avanzar. Porque me estaba frustrando entre perderme en el anterior vídeo y comenzar este también perdidas. Es como... Quiero gritar. Al final he empezado a subir vídeos un día tarde por culpa de esto. Pero bueno, no pasa nada. Otro día más de vacaciones. Más o menos, supongo. Pues nada chicos. Dejamos aquí este vídeo de Desolate City. Mañana... Claro, esto se subiría el viernes. Así que mañana nos tocaría directillo de Elden Ring. A ver qué tal se nos va dando. A ver si no se nota demasiado esa semana que no he jugado. Y ya para el domingo tocaría continuar con Princess Peach Showtime. Así que chicos, antes de despedirme darle las gracias a todos los miembros del canal por el gran apoyo que nos están dando. Y recordar que también os podéis hacer miembro a través del botón unirse que está más abajo. Si os ha gustado el vídeo os animo a dejar un like, un comentario y a suscribiros al canal. Muchas gracias por ver y adiós. ¡Suscríbete al canal!